Esta reunión fue convocada por el jefe de gabinete, el doctor Ferreira, que está predispuesto, siempre tuve la predisposición de atendernos a los veteranos de guerra y en esta oportunidad nos quieren agasajar, como por el día del veterano de guerra, el próximo domingo y vamos a compartir un almuerzo que nos brinda el gobierno de la provincia, en la cual como un veterano más les agradezco muchísimo que poder reunirnos justamente para estar todos unidos los veteranos de guerra y su familia, así que es importantísimo esto de que el reconocimiento que siempre tiene el gobierno de la provincia. ¿Esperaban este gesto? Sí, por supuesto, siempre, porque siempre con el doctor Ferreira nosotros podemos venir a hablar sin problemas, es una persona que siempre está predispuesto a atenderte y no solamente acá hoy, ahora porque se avecina el 2 de abril, esta fecha tan importante para nosotros, sino en cualquier fecha del año, nosotros venimos y siempre encontramos una solución, una respuesta a cada pregunta que le hacemos, así que siempre agradecido. ¿Se acerca esta fecha y qué sentimientos los invaden? Bueno, esta fecha sin que uno quiera, sin que uno se ponga a pensar, simplemente los medios de comunicación, los agasajos que no hacen, ir a dar charlas a los colegios, esto nos produce es algo difícil de explicarlo, pero bueno, uno empieza a recordar lo que vivió en la guerra, los que estuvimos en combate, te viene todo a la mente y entonces tratamos de estar activos en diferentes cosas, ¿para qué? Para poder realmente sobrepasarlo, porque nos agarran esta nota, estos bajones en la cual nos ponemos a pensar sin querer, nos ponemos a pensar en esto. ¿Se sienten acompañados? Sí, sí, siempre acompañados, no solamente por el gobierno provincial, sino por cada uno de los funcionarios, porque donde vamos los funcionarios siempre están predispuestos a atendernos los veteranos, pero también por la sociedad en general, la sociedad siempre tiene esa palabra de afecto, de un abrazo, de la gente que te abraza y se le caen las lágrimas y a su vez te emociona a uno mismo también, porque justamente es un sentimiento encontrado de ambas partes.